Changa Ina, Changa Inae, mina cha chingo, mina cha cucho, talo y topio, changa, hebe pa len, Chiqui naí, colombina, sobalo, 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 por la mañana, ha llegado el palenquero, Ha llegado el palenquero Pollo, pollo de mazorca De angelito y de mazorca Bocada Alegría, alegría Con toro y anillo Canga, es de palenca Canga, canaína es Canga, canaína es Canga, canaína es Canga, canaína es Canga, chiqui, maíz Colomitana Canga, chiqui, maíz Colomitana Cóbalo, cóbalo, cóbalo Por la mañana Cóbalo, cóbalo, cóbalo Por la mañana Ha llegado el palenquero Dale tu amor Ha llegado el palenquero Dale tu amor Pollo, pollo de mazorca De angelito y de mazorca Pollo, pollo de mazorca De angelito y de mazorca Cobalo, cóbalo, cóbalo, cóbalo